Gracias Inventario Oculto por el capítulo 255 de Jujutsu Kaisen. Se encuentra en Facebook para que lo puedas leer. En este video hablaremos acerca de la importancia de este meme, que vamos, estoy seguro lo has visto, pertenece a la película Get Out o Déjame Salir, Déjalo Salir. En esta película se aborda precisamente muchos de los temas que conforman el personaje de Kenyaku y el traspaso de cerebro a otro cuerpo. Aquellos cinéfilos de cultura, pues claramente sabrán que de acá viene la marca de Kenyaku o la marca que tiene Geto en la frente. Y es que Jeje se ha descrito como un copión profesional, así que de ahí viene y si eres fan de Jujutsu ya debiste ver esta película. Y es que el personaje de Lory nos comenta algo muy interesante en el flashback de África. En compensación por lo ocurrido en Shinjuku, es decir, lo que vimos en la película Cero en el incidente de Navidad, es que debía cumplir esta parte de entrenar a Juta. Así como Nanami, Mimiko, Lory, dice que hay que rendir funeral a lo que fue el cuerpo de Suguru Geto. Y es que si nos vamos unos cuantos capítulos atrás, recordaremos que Jutokotsu es el encargado de cortarle la cabeza, es decir, derrotar al cuerpo de Geto, aunque Kenyaku activa la asimilación de Tengen con la humanidad. Es por eso que me parece que visitar esta película de Get Out es de suma importancia. Haciendo un poco de spoiler, esta película se trata de que hombres de mucho dinero y también muy viejos buscan cuerpos jóvenes en los cuales habitar. A través de un tratamiento de hipnosis, estos jóvenes dotados físicamente y en la película se hace mucho énfasis en su tipo racial, ya que el director Jordan Peele quería abordar esta temática racista. Incluso se puede ver en el chiste de que sí lo tienen más grande por su color de piel. ¿Y es cierto? ¿Es mejor? Vaya, qué bien. Vaya. Ahora bien, mucho del discurso que tienen Goyo y Miguel en África acerca de sus atributos físicos viene precisamente de esta película donde hay una escena igualita. La técnica maldita de Miguel, canto de oración, es muy similar a la de Cuca Suave al momento de defenderse y cortar. Solo que Miguel puede utilizar y maximizar las habilidades de su cuerpo para esquivar cualquier técnica maldita. Y es que Jeje va a justificar uno de sus plot armor con la derrota del gran profe Goyo. Mencionando que su cuna utilizó un corte especial para acabar con el Sensei. Seis meses tarde Jeje, que utilizó un voto vinculante. Esa es la explicación de Jeje a la muerte del gran profe Goyo y la razón de que Miguel, pues bueno, haya llegado hasta acá, pues claramente de el voto vinculante que su cuna hizo para derrotar a Goyo con que Miguel esté interviniendo desde África. La asimilación de Tengen con la humanidad podría tener un paralelo con lo que se ve en esta película. Cuando se explica este proceso de evolución o metamorfosis con el capullo. Calígula, en el cual este hombre que antes era fotógrafo pero que se ha quedado ciego y con la edad está cercano a morir, ha comprado el cuerpo del protagonista. Previamente es sometido a varias sesiones de hipnosis ya que extirparán parte de su cerebro y lo reemplazarán con el del comprador. Dando origen a la marca en la frente que representa que el cuerpo ha sido intervenido por este procedimiento de metamorfosis como ocurre con Kenyaku. Asimismo, las sesiones de hipnosis en las que la víctima es sometida se ajustan a lo visto en el baño cuando su cuna reprime la personalidad de Megumi para ocupar su cuerpo. Por lo que en verdad hay muchos conceptos que Jeje se ha copiado de esta película y no quiere que la veas. Desde el tema racial de Miguel, desde cómo el punto débil de aquellos que han sido operados o intervenidos es que les toman en una foto como Mimiko y Nanako. Realmente, Giga Utami tomó bastante de esta película que salió, si me parece bien, en 2017 y Jujutsu se desarrolló en 2018, por lo que yo creo que se inspiró un montón. Otro concepto artístico muy de peso es la habilidad de Lory con estas grandes manos con las manos que le cortará Maki a su cuna, las manos derechas impidiéndole hacer sellos de manos y claramente el diseño de las manos de Itadori que son distintas. Incluso en los artes oficiales de Jujutsu se puede ver claramente cómo se dibujan de manera especial las manos de Itadori, siendo muy similares a los primeros conceptos en los cuales podíamos ver la fusión de ambos con su cuna y este origen del trato que tenían, en el cual compartirían este cuerpo. Pues aparentemente este trato impediría que su cuna destruya a Yuji y lo ha convertido en una espada de doble filo para él al momento de todos enfrentarlo, teniendo finalmente oportunidades de derrotarle o al menos así lo declara Itadori, que tienen chances de acabar su cuna si atacan todos al mismo tiempo.